que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal crypto play game donde estamos subiendo todos los días o casi todos los días juegos nft y drogs y proyectos de cripto monedas que investigamos nos parecen interesantes y se los traemos acá a toda la comunidad así que de principio quiero mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activen lo que es la campanita para que estén atentos de todos esos vídeos que vamos a estar subiendo frecuentemente así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos le traigo un nuevo juego llamado pica moon vamos a ver una pequeña introducción de este juego basado en la dinámica del campo de batalla en línea multijugador MOBA el juego asigna a los jugadores la tarea de formar el equipo más fuerte posible de pica moon nft luego los personajes de pica moon se enfrentan entre sí en un battle arena inmersivo y les recompensa que se ofrece es el token pica nativo del juego con una historia profunda una jugabilidad magistral y recompensas del mundo real en juego pica moon alberga uno de los ecosistemas de juegos blockchain más prometedores del mercado así que juega la beta ahora para tener ventaja en el juego bien amigos había introducido un poco lo que es pica moon pueden ver que es un juego tipo moba bastante interesante los personajes se parecen mucho lo que es pokemon y el personaje principal como pueden ver aquí se parece mucho lo que es pica y se llama pica el token así que por ahí van los tiros bueno sin embargo vamos a analizar un poco lo que es la página web ya que tiene bastantes cosas interesantes por ejemplo una de ellas es que pica ya está en lo que es bigjet mets y uniswatt así que ya se pueden intercambiar en esos chains verdad descentralizados y dice que pica es el token gamefi de más rápido crecimiento en la industria ya tienen pueden ver acá lo que es una portada del juego nft para jugar obviamente las personas que posean ya un nft van a obtener obviamente un acceso especial verdad campos de deportes electrónicos competitivos y experiencias personalizadas en el metaverso de dreva el basto picaverso que es un dreva que es un mundo expansivo y dinámico que ofrece ricas aventuras en las que se puede ganar dinero y creatividad impulsada por el jugador en el corazón del metaverso y las recompensas que obviamente van a ser en el token pica que impulsa el modelo jugar para ganar de pica muy ofreciendo los jugadores una forma tangible de ganar gastar e invertir dentro de la economía del juego entonces básicamente con el toque en pica vamos a poder nosotros invertir del tron dentro del juego verdad comprar algunas cosas como artículos especiales para nuestros picamones y así por el estilo entre sus socios vemos empresas bastante importantes obviamente esta mexta uniswap tan bigjet a yahoo finance por decir algunos si está escrito en ips por decir alguno de los proyectos importantes que están dentro de este proyecto para la redundancia tenemos diferentes tipos de personajes como pueden ser lo que son las seis fuerzas elementales fuego agua eléctrico roca aire y tierra cada uno obviamente un personaje diferente que a medida que va subiendo de nivel va como evolucionando por decir así y éste se va volviendo obviamente más fuerte y éste no por tal motivo a pegar más duro no tenemos acá lo que es un poco de lo que es dreva verdad dice que el núcleo de picamón presenta seis regiones distintas cada una forma por una fuerza elemental única estas áreas diversas ofrecen desafíos variados y oportunidades de jugar para ganar creando un entorno rico y dinámico para que los jugadores exploren e influya obviamente muy pronto dice y obviamente a jugar lo que es una beta acá tenemos las preguntas más frecuentes tenemos acá también lo que son sus redes sociales como twitter telegram discord instagram lo que youtube este reddit y tenemos con yeko porque porque como les mencioné al principio está listado en con yeko este es el precio del token y está en 0.002 centavos de dólar y subiendo no había subido 21 por ciento así que un proyecto que hay que aprovecharlo y más si obviamente es totalmente gratis tenemos lo que la cadena verdad que está en ethereum y tenemos lo que es también por acá nos menciona donde puedes comprar picamón este en el caso de las personas que que quieran comprar el token si sin embargo obviamente como yo siempre les menciono en todos los proyectos no recomiendo invertir eso es a riesgo de cada quien y éste puede ir bien como puede ir mal como pueden ver por él dice que el intercambio popular para comprar e intercambiar picamón es un iswag si donde el par comercial más activo es pica usdt tiene un volumen de operaciones de 479 mil 736 dólares en las últimas 24 horas y otras opciones populares están big jet y mets como exchange conocidos y populares y como pueden corroborar acá están verdad el par de pica usdt en cada uno de estos exchange descentralizados bueno si nos vamos a lo que es su twitter para analizar un poco actualmente contan con 30 mil seguidores es un proyecto relativamente nuevo este y algo muy importante es que ayer tuvieron una quema de 100 mil verdad tokens así que este ellos acá en el twitter nos mantienen lo que es actualizado de todo lo que ellos van haciendo en el proyecto está ya oficialmente en conlleco como ya se los mencioné así que de plano les menciona que lo sigan para que estén atentos de todas las actualizaciones que ellos van a ir haciendo obviamente para jugar el juego lo que tenemos que hacer es darle acá donde dice jugar beta y nos va a enviar a lo que una descripción del juego como tal sin embargo si lo buscan en la google play directamente y ponen el nombre pica moon les va a aparecer el juego y los pueden instalar sin ningún problema acá obviamente en esta parte de la página nos menciona acá lo que es los requisitos del sistema android está responde está disponible o recomiendan mejor dicho desde la versión 5.1 lollipop en adelante y lo que es la manzana obviamente que de ios desde la versión 12.3 en adelante así que bueno vamos a ir lo que es el juego ahora para ver algunos detalles bien estando acá en el juego de pica moon de plano tenemos que crearnos una cuenta acá simplemente lo que es un username un correo y ella estaríamos ya creándonos la cuenta como tal luego lo que vamos a hacer es logiar nos obviamente y adentro de lo que es el juego éste vendría siendo como nuestro lobby y acá podemos nosotros modificarlo en el teancetut si queremos podemos cambiar el nombre al teancetut y podemos tener diferentes personajes obviamente teniendo nft es claro está tenemos la opción de intento donde podemos comprar lo que pociones si para nuestros personajes cuando estén en combate tenemos lo que es el nivel si tenemos las opciones lo único que no se puede como obviamente una beta cambiar lo que es los gráficos pero el que es el audio se puede bajar volumen y acá el avatar se puede cambiar lo que este avatar que está acá tenemos dos opciones de juego que es contra la guía o contra la computadora que es muy parecido a lo que vendrían siendo así como tipo más morritas si obviamente es un versus versus la guía obviamente y tenemos lo que es la opción de multijugador donde nosotros de esta forma estaremos ganando lo que es el toque vamos a hacer un ejemplo con la guía acá tenemos lo que son los diferentes personajes si le damos acá en lo que es continúe acá anexamos lo que en las posiciones que nos dan diariamente como tiene un reward diario vamos a obtener diferentes recompensas le damos aquí en fight y esperamos a que cargue este como otro juego que he traído acá tenemos que conocer lo que es nuestro personaje en el caso de los poderes los poderes están de este lado como pueden ver este es la vida del personaje si y tenemos que conocer los diferentes poderes para poder hacerle suficiente daño a lo que es el personaje enemigo en este caso tenemos obviamente lo que son defensivos y ataques para proteger a nuestro personaje por ejemplo aquí le quitamos muy poco menos 2 casi me mata el personaje vamos a hacer un swap podemos cambiarlo le damos aquí en swap cambiamos a lo que es nuestro personaje de planta en este caso lanzamos al segundo poder que mal por nosotros no es capaz que me gane no más que tenemos tres personas menos 2 ok evadido 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 menos cero ah no pues no estoy haciendo absolutamente nada no puede ser nada casi que me mata ahora sí es que yo sé que se puede ver pegar duro vamos a ver vamos a ver o evadido bien esto ya gané ya acá me van a ganar lo que es oro sí porque podemos ganar oro y token obviamente con la guía vamos a ganar oro y con la parte de multijugador vamos a poder ganar lo que es el token como tal como pueden ver acá así que esta forma es el juego es muy simple sencillo tenemos también por acá lo que es un ladder board la tabla de clasificación donde las personas que queden en las primeras posiciones van a estar ganando un poquitico más de token obviamente pero bueno este es el juego es bastante simple sencillo como podemos aprovecharlo para sacarle un beneficio totalmente gratuito y como pueden ver ya podemos entonces lo que es tradear el token en estos exchange como tal y estar pendiente de cerca lo que es el proyecto así que bueno si les ha gustado el video apoyenme con un like suscribanse al canal que de esa forma apoyan bastante dejen algún comentario sobre que les pareció el proyecto les gustó o no les gustó si tienen algún otro proyecto que quiere que investigue y lo traiga acá al canal a toda la comunidad pues puedo también hacerlo sin ningún problema y bueno sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video un saludo y y y y y